Quedate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz El por qué estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Granja Los abuelos Milanesas, supremas, hamburguesas, patitas, canelones, empanadas De pollo y pollo con verduras Matambres, chorizos, todo lo que usted necesita A base de pollo Granja Los abuelos José C. Paz, 90 Casi Esquina Sarmiento Pedidos al 470-8234 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Tres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Gracias! Tres, 3, 4, 5, 7, 10 Vámonos Tres, 4, 6, 7, 10 Gran cantidad de instituciones y organizaciones comunitarias organizaron eventos y alternativas recreativas para festejar el Día del Niño en distintos barrios de Marcos Paz. También el municipio de Marcos Paz tuvo su jornada central en el Paseo de la Estación en el marco del Mes de la Niñez, que viene proponiendo actividades infantiles durante todo agosto en las distintas UMIS y en el Cineteatro Roma. La Asociación Bomberos Voluntarios se sumó a la propuesta presentando su nueva mascota que visitó cada uno de los eventos que se desarrollaba en todo el distrito, además de recorrer el Hospital Municipal para saludar a los chicos y chicas de las salas de pediatría. Los jóvenes y abuelos también se sumaron organizando una propuesta conjunta en la sede de abuelos en acción. También hubo actividades en el Club El Osnero, en los barrios La Paz y El Prado, en la UMIS Santa Catarina y en el Centro Cultural de los Desubicados del Palenque, además de gran cantidad de iglesias, cada una en su sede barrial. En el Paseo de la Estación, por otra parte, se presentó el Circo Foix y se sortearon juguetes y almuerzos. Día de la Niñez a pleno en Marcos Paz. Día de la Niñez A Sara Llena volvió Lizzie Tagliani al Cine Teatro Roma con la comedia Mi Vecina Favorita. En esta oportunidad estuvo acompañado de un gran elenco compuesto por Diego Pérez, Iliana Calabro, Sebastián Almada, Cristian Sancho, Maggie Brady y Macarena Rinaldi, dirigidos por Carlo Olivieri. Una comedia para toda la familia, muy divertida, con mucho enredo. Y con respecto a la obra, se informó que van a seguir de gira lo que queda de agosto, todo septiembre y octubre. Mi vecina favorita, llenó el Cine Teatro Roma, todo un éxito. Granja, los abuelos, milanesas, supremas, hamburguesas, patitas, canelones, empanadas de pollo y pollo con verduras. Matambres, chorizos, todo lo que usted necesita a base de pollo. Granja, los abuelos. José C. Paz, 90. Casi Esquina Sarmiento. Pedidos al 470-8234. ¿Estás bien en una copa sin otra mirada? La otra mirada. Ahora en Marcos Paz, atiende la doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, miembro, Sociedad Argentina de Reumatología y Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, pide a turno al 477-3219. Consultorios Valcarcia 2035, Marcos Paz. Consultorios Valeria Aquino, especialista en reumatología, pide a la tuya alegre y ab toggle color得 q toutotul puritancia en reumatología. Gracias por ver el video. La samba que canto aquí, al alba yo la encontré, en unos ojos vengo alichados y una boquita de miel, en unos ojos vengo alichados y una boquita de miel. Cerrillos la vio pasar, en Andalán un peré, y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida volvé. Y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida volvé, salta en mi sangre, salta en tu piel. Y en el cuello de Salusi, samba, luna, albaca y la orel, ve que lo bailan por todas altas, enamorada al amanecer. Desnuda en el carnaval, la noche salió a beber, y en unas terenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel. La samba que al aire va, seguro que ha de volver, alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Salta en mi sangre, salta en mi sangre, salta en tu piel. Salta en mi sangre, salta en tu piel. Salta en mi sangre, salta en tu piel. Ahora en Marcos Paz atiende la doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, miembro, Sociedad Argentina de Reumatología y Asociación de la Reumatología de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, pida turno al 477-3219. Consultorios Malcarcia 2035, Marcos Paz. Marcos Paz, la otra mirada. Marcos Paz, la otra mirada. La marca, librería, juguetería, anexo kiosco, cuentos infantiles, gran variedad de ofertas de mochilas y útiles escolares. La marca, Independencia, 199, esquina Avellaneda. Están viendo en Cospaz La Mirada. Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. Obras sociales, preparas y particulares. Doctora Mariana Parrota, Doctora María Julia Lazo, Biodiagnos, José Sepa, 191, 477-0435, Marco Paz. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estudio 10. Gracias. 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 Gracias.